La aviación rusa sorprendió con un certero ataque al punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkov, donde se hallaban mercenarios extranjeros. Las acciones del Ministerio de Defensa ruso continúan dejando en evidencia al gobierno de Kiev. Zelensky ha involucrado a mercenarios extranjeros en las hostilidades. Según informes del departamento, durante la operación especial rusa han sido eliminados más de 5.900 militantes de diferentes países, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Georgia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Con paso firme, el Ministerio de Defensa ruso ha continuado desbaratando la presencia de mercenarios extranjeros involucrados en las hostilidades del lado del régimen de Kiev en Ucrania. Con más de 5.900 militantes de diversos países eliminados durante la operación especial rusa, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Georgia, se ha demostrado la presencia de fuerzas externas en el conflicto. A través de una operación conjunta con fuentes de inteligencia, se logró descubrir un punto estratégico enemigo en el pueblo de Bugaevka, en el distrito de Chugetsky, donde se encontraban desplegados militares ucranianos y mercenarios extranjeros. La precisión y el poderío en el ataque con fuego lograron destruir por completo esta amenaza, neutralizando a los enemigos que estaban preparados para actuar en suelo ucraniano. El experto militar y ex teniente coronel de la República Popular de Lugansk, Andrei Morochko, confirmó la efectividad de la operación llevada a cabo por la aviación rusa contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkov. Con cada movimiento estratégico, el Ministerio de Defensa ruso mantiene una vigilancia constante sobre los ciudadanos extranjeros que participan en el conflicto, asegurando que el mercenarismo sea rechazado en el marco del derecho internacional humanitario. En un escenario de enfrentamientos y tensiones, la tripulación del tanque CHIP T-72B3M del grupo de tropas Dnieper continúa demostrando su eficacia en la línea del frente, cumpliendo con éxito sus peligrosas tareas de defensa de la soberanía rusa. Con cada movimiento estratégico, se refleja la determinación y la habilidad de las Fuerzas Armadas rusas para proteger sus intereses y garantizar la estabilidad en la región. La creciente injerencia de estados y la OTAN en el conflicto ruso-ucraniano es alarmante. Mientras que las líneas rojas establecidas por Moscú y sus principales intereses de seguridad, así como el derecho soberano de Rusia a protegerlos, continúan siendo ignorados, las tajantes exigencias de retirar las tropas rusas de determinadas zonas del territorio ruso, acompañadas de amenazas con sanciones más duras, socavan las perspectivas de llegar a acuerdos reales. Las estadísticas no mienten. Ucrania ha contratado desde el comienzo de la guerra cerca de 15.000 mercenarios de 84 países. En total, desde el 24 de febrero de 2022, para participar en las acciones bélicas del lado del ejército ucraniano, al país llegaron oficialmente 11.675 mercenarios de 84 países, así ha indicado defensa en su canal de Telegram. En un drama bélico desgarrador, miles de mercenarios extranjeros provenientes de diversos países han llegado a Ucrania para unirse a las filas del ejército en medio del conflicto que sacude la región. Según informes del Ministerio de Defensa, grupos numerosos de combatientes han arribado desde Polonia, Estados Unidos, Canadá, Georgia, Reino Unido y Rumania, sumando un total de más de 6.700 personas. Adicionalmente, mercenarios de Croacia, Francia y zonas sirias bajo control de Turquía se han unido a esta trágica contienda. El precio de esta guerra se refleja en las cifras de mortandad con más de 4.800 mercenarios extranjeros fallecidos en combate, principalmente procedentes de Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. Otros 4.801 han huido de Ucrania al percatarse de la cruel realidad que enfrentan bajo el régimen de Kiev. El escenario se torna aún más sombrío con la revelación de que 2.029 mercenarios aún pertenecen a las filas del ejército ucraniano, mientras que las denuncias de prisioneros de guerra apuntan a la negligencia de los comandantes al exponer a los soldados extranjeros a situaciones extremas sin asumir su responsabilidad. Ante el fracaso de las movilizaciones locales, el régimen de Kiev ha intensificado el reclutamiento de mercenarios en países de Asia, América Latina y Oriente Medio, provocando la atracción de combatientes de lugares tan distantes como Argentina, Brasil, Afganistán, Irak y los territorios sirios bajo control estadounidense. Como reflejo del descontento europeo, se ha observado una disminución en el interés de ciudadanos polacos, británicos y de otros países del continente en participar en este conflicto, lo que ha llevado a un aumento en los esfuerzos de reclutamiento de Estados Unidos y Canadá para llenar las filas de un ejército ucraniano que lucha por sobrevivir en un escenario desolador. Los militares rusos también aseguran que Ucrania recibe ayuda de 54 países y más de 500 aparatos especiales de Estados Unidos y países de la OTAN operan en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De ellos, más de 70 son de inteligencia militar y el resto tienen fines comerciales, han precisado así las autoridades rusas en un comunicado. Recientemente, el gobierno de Colombia reiteró el viernes que no facilita que los colombianos se vinculen al ejército ucraniano y que esta decisión significa arriesgar la vida. El gobierno colombiano ha recomendado a sus ciudadanos que, por voluntad propia, han decidido aceptar ofertas en Ucrania, tener presente que la situación actual en ese país representa un riesgo para la vida, inclusive para aquellos con experiencia militar. Según la Cancillería, desde el 24 de febrero de 2022 se han atendido cerca de 300 solicitudes de colombianos que decidieron salir de Ucrania, y más de 50 han resultado víctimas del conflicto tras haberse unido voluntariamente al ejército de ese país. Recientemente, el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, informó, a través de su cuenta de X, que había al menos 51 colombianos muertos que habían viajado a Ucrania como mercenarios. Medios especializados han informado que la gran mayoría de los soldados extranjeros que luchan bajo las órdenes de Kiev por dinero han sido asesinados o abandonaron Ucrania desde febrero de 2022. Actualmente, más de 2.900 soldados extranjeros que luchan por dinero forman parte de las fuerzas armadas ucranianas. La defensa rusa ha revelado que más de 500 satélites pertenecientes a Estados Unidos y a los países miembros de la OTAN apoyan las operaciones del ejército ucraniano. De esa cantidad, más de 70 son naves espaciales militares y de reconocimiento, mientras que el resto son satélites comerciales de doble uso. Aún más impactante es la revelación de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han implementado más de 20.000 terminales del sistema de satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, para facilitar el control y la comunicación en sus operaciones militares. Esta tecnología de vanguardia ha sido adoptada como una herramienta clave en la estrategia de defensa ucraniana, lo que ha despertado gran interés y preocupación en el ámbito militar internacional. La presencia de franceses armados en la segunda ciudad más grande de Ucrania ha suscitado especulaciones sobre para quién trabajan, según declaró a los medios el analista especializado Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e inspector de armamento de Naciones Unidas. Por un lado, explicó, demuestra que los planificadores militares rusos ya no discriminan entre mercenarios extranjeros y soldados ucranianos. Rusia no ha dudado en eliminar a los mercenarios extranjeros que luchan en nombre del ejército ucraniano, afirmo. El episodio también plantea la intrigante posibilidad de que las tropas francesas participen directamente en el conflicto. Al menos algunos de estos individuos francófonos no eran mercenarios, sino en realidad militares franceses en activo, es decir, militares que trabajaban para el gobierno francés que estaban en Ucrania a instancias de su gobierno y ahora están muertos. Voz de la Patria Grande